Esta es una técnica muy sutil que te ayudará a proyectar más autoridad. Cuando saludas a alguien y le agarras el brazo, le das un mensaje de cercanía. Por lo general, la otra persona se sentirá más cómoda contigo, pero también puede ser visto como una forma para mostrar que estás por encima de esa persona. Trump incluso le da palmadas cerca de la espalda. Esto a nivel de dos líderes de potencias nucleares lo hace ver con mucho mayor estatus. Estas dos técnicas, agarrar el brazo y dar palmadas en la espalda, las puedes usar con personas que están a tu mismo nivel de estatus o con personas que están por debajo de ti. Nunca lo hagas con tu jefe o con alguien superior que intentas impresionar. Si quieres aprender más sobre el lenguaje corporal, sígueme y recuerda que eres increíble.